Cerebrales activas y las que no están tan activas cuando hay trastornos de aprendizaje. Esa serie de representaciones es la que se dificulta porque esas áreas del cerebro no están tan activas en ese momento. Entonces por eso la cuestión del medicamento. Agua Prieta Sonora, lo delicado de su labor lo exige. La actualización en los nuevos métodos para tratar a los niños con capacidades diferentes es vital para un sano ejercicio de la profesión de terapeuta. Eso los profesionales de la salud y la educación en esta frontera lo saben. Por ello asistieron a un curso de actualización en atención a niños con capacidades especiales y neurodesarrollo. Al igual que la posición de papel, característica que comparte con el TDA. De hecho el TDA y el TDA son un aprendizaje de aventura. Son diagnósticos que se solapan, rozan mucho en los criterios diagnósticos. Se puede confundir muy fácilmente. La jornada de 10 horas comenzó a las 8 y concluyó a las 6, siempre con la interesante participación de los ponentes. A este respecto, fueron dos especialistas españoles y un sonorense los encargados de dar la ponencia. Dificultad con el inglés, con el inglés. Las escuelas bilingües a veces no los quieren porque les recomendamos a los papás. No, pues es que tiene un trastorno de aprendizaje de la lectura. Le recomiendo que esté inmerso en lengua española. Este curso es a valor curricular. Informó para Noti Diario, Juan Carlos Ruiz Olvera. Pero se le va a dificultar hasta llegar ahí. Bien, tampoco quiero que se vaya con la sensación de que hay límites para ciertos grupos. No, el límite está en la intervención total de que se haga o en las perspectivas del maestro, muchas veces. No, es que este... No, 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 no.